Soy a las 8 con 41 minutos de la mañana, continuamos aquí en Ampliación de Noticias y hay que hablar también de lo que ocurre al otro lado del mundo. El día de ayer finalmente no hubo sorpresas en el Reino Unido, los laboristas obtuvieron un triunfo histórico en las elecciones generales, han logrado una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes y esto cambia el rumbo de la política en Reino Unido. Se dice, bueno, y lo ha dicho además quien se ha convertido ya en el primer ministro, el señor Kirchstamer, está en cabina con nosotros Ariel Segal para comentar estos resultados, pero sobre todo que se parece al señor, que graciosos son por acá, Ariel, bienvenido. Sí, sí, no, sino que estábamos hablando de la elección de este nuevo primer ministro que se ha reunido además ya con el rey, que ya asumió, que ya dio un discurso, además un discurso que comentábamos antes de retomar el programa, muy interesante, donde ha dicho cosas que hay que destacar y que de pronto podríamos también aprender desde aquí, desde el otro lado, digo yo, del mundo, como cuando se dice, el país estará antes que el partido, por ejemplo, que ha sido una frase muy comentada, lo mismo que el saliente, el saliente reconoce la derrota, le pide perdón a su partido, asume la responsabilidad de la derrota, desde ahí ya hay una distancia que nos separa con el primer mundo, pero este cambio en la política, en el mapa político en Reino Unido va a suponer cambios, por ejemplo, en política migratoria y en otros aspectos más controvertidos. ¿Cómo analizar lo que ha ocurrido primero, que después de tanto tiempo el partido conservador hoy haya sido relegado en el parlamento, y que va a suponer este cambio, que como ha dicho el nuevo y flamante primer ministro, empieza hoy mismo? Sí, bueno, gracias, buenos días. Buenos días, Ariel. Primero, se sabía, desde que se convocaron las elecciones, que esto iba a ser una abrumadora victoria para el Partido Laborista, estamos hablando de un parlamento de, si recuerdo bien, 650 escaños, de los cuales más de 420 están en manos ahora de los laboristas, y aproximadamente 120, 130 están en manos del Partido Conservador, y luego se van distribuyendo en pequeños partidos el resto de los escaños. Entonces, no hay sorpresas, eso se sabe hace mucho tiempo. Primero. Segundo, Richie Sunak, el que deja de ser primer ministro, de origen de la India, por cierto, él sabía que cuando llamara elecciones el partido se venía abajo e iba a haber una derrota de este tipo. Estamos hablando, primero, del desgaste natural de 14 años en el poder. Estamos hablando que en esos 14 años ha habido cinco primeros ministros. Yo creo que el caso de Reino Unido en Europa se parece al caso de Perú con los presidentes en América Latina. Mira tú. De cantidad de, en una década, cuántos gobernantes ha habido. ¿Por qué? Primero porque el Brexit, hay que recordar que este periodo del Partido Conservador empezó con Cameron, que fue el que planteó el referéndum del Brexit, pero no quería irse de Europa. Al perder, también de una manera muy correcta, él dice, como yo no quería salirme de Europa, le cedo el puesto de gobernante a algún sucesor del partido que sí quería hacerlo. Y entra Theresa May por dos años. No logra negociar un Brexit que convenza a todo el Partido Conservador. Luego viene el Boris Johnson y Boris Johnson sale ya por unos escándalos de fiestas del COVID, que también hay cosas tercermundistas. Y malos datos a mujeres, ¿eh? Y malos datos a mujeres. Sí, en Reino Unido. Y viene Liz Truss, que gobierna 44 días nada más, por un paquete económico que fue desastroso y que la obligó a renunciar. Y el último ha sido Richie Sunak, que ha durado dos años y que ya sabe que está imposibilitado de seguir gobernando, porque hay que tomar en cuenta que además que todos los países del mundo, COVID, la crisis energética por el tema de la guerra en Ucrania, y además el Brexit no le salió nada bien al Reino Unido y en temas comerciales, en temas de inmigración, incluso no han logrado controlar bien la inmigración. Entonces los británicos están muy, muy enojados y esto es un voto castigo prácticamente. Ahora, Kurt Starmer es un hombre de centro izquierda, pero más centro. Y ellos vienen de limpiar el partido de un candidato que se llamaba Jeremy Corbyn, que era muy de izquierda. Entonces eso le ha dado más tranquilidad al votante para apoyarlo, para darle votos al Partido Laborista. Y él ha prometido gobernar de una manera moderada. Él ha prometido seguir en lo macro con varias políticas del Partido Conservador, pero habla más de una agenda social, habla más del control de la migración. ¿Y en esa agenda social qué cambios introduciría, digamos, que han justamente permitido su triunfo? Y que debería honrar, por supuesto. Sí, tiene que ver primero con las diferencias que hay entre la centro derecha y la centro izquierda en toda Europa, no solo en Reino Unido. El sistema de salud, dar un poco más de dinero a los británicos para que puedan defenderse durante la vejez con el tema de salud. El sistema social y cuestiones que tienen que ver con control de la migración, que no logró hacer el Partido Conservador a pesar de que lo prometieron. Y que según el Partido Laborista ahora, eso va a ayudar a que haya más trabajo para los empleados británicos. O los desempleados que van a conseguir ahora empleo. Ariel, debemos ir a la pausa. Estamos sobre las 8 con 48, pero agradecemos solo esta explicación. Si no tenemos también algunas preguntas todavía, regresamos luego de la pausa para continuar conversando. Solo una pregunta, ¿me compararon con Kirsten? No, 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 a alguien de la producción, a alguien de la producción se le ocurrió decir que tenías un parecido con Starmer. Ah, ok, no hay ningún problema. Pero bueno, es una anécdota, vamos a la pausa y regresamos. Ok. Juntos de nuestras ciudades, retomamos nuestra conversación con el internacionalista Ariel Segal sobre el Reino Unido, país que ha tenido ayer elecciones parlamentarias, de las cuales ha salido ya rápidamente, antes de las 24 horas, un nuevo gobierno, puesto que el rey Carlos III ha convocado al ganador, al líder del partido ganador de ayer, por mayoría absoluta, aunque no está terminado el escrutinio. Y ya le propuso dirigir el nuevo gobierno, se presentó ante la sede del primer ministro y declaró que asumiría esa responsabilidad. Yo quería preguntarle algo respecto de la manera como el Reino Unido ha actuado frente a su diversidad étnica, porque tenemos esta particularidad de un primer ministro que es de origen indio, 100%, casado con una señora también de origen indio como él, 100%, y ahora vamos a pasar a un gobierno dirigido por un austero abogado especializado en derechos humanos, británico 100%, pero cuyo ministro de Relaciones Exteriores es de origen africano. Vamos a tener a ese canseñor David Lamy, porque hay esta particularidad, que es que hay un gabinete en la sombra del partido de la oposición, si se sabe quiénes van a ser ministros con anticipación, y el señor Lamy ha declarado durante la campaña que Trump es un psicópata, un abusador de mujeres y un mentiroso sustancial. Naturalmente tendrá que modificar ese lenguaje ahora que asuma responsabilidades en el Estado británico. Sí, bueno, me parece que el señor Lamy, el futuro canciller, es muy lúcido, primer comentario que hago sobre el tema, en su forma de observar y analizar a Trump, pero es correcto, va a tener que cambiar el vocabulario. Y lo que ocurre es que, esa es una pregunta que se les planteó en el último debate a Strammer con Sunak, los dos candidatos a primer ministro, qué pasaba si ganaba Trump en Estados Unidos, cómo iban a llevar la relación, pero la moderadora agregó que sabiendo ahora además que está acusado de ser un criminal, no todavía sentenciado, pero sí acusado. Y la respuesta de los dos fue idéntica. Dijeron que hay que separar la parte personal en el trato con el, si es que Trump llega a ser presidente, con el tema de la alianza histórica entre Reino Unido y los Estados Unidos y los objetivos comunes que ellos tienen. Entonces van a tener que adaptarse a esa realidad de que si Trump gana, es el candidato que los norteamericanos eligieron y no hay otra cosa que hacer. A propósito, Ariel, ya que hemos hablado de Estados Unidos, preguntarte por tu lectura sobre la situación del presidente Biden. El día de ayer ha afirmado que sigue en carrera, ha dicho durante la fiesta nacional de los Estados Unidos. Cometió un error, sin embargo, pero vamos a ganar estas elecciones. Cuando ya todos los medios han rebotado, y han incluso propuesto un plan B para los demócratas. ¿Cómo entender esta corrección? ¿Está a tiempo Biden, digamos, de recuperar lo que ha perdido durante su presentación en el debate? Bueno, una pregunta muy difícil. El gran dilema que tiene el Partido Demócrata es que si, por un lado, Biden debe irse porque hay un declive en su parte cognitiva, en su parte física también, y no va a poder, creo yo, derrotar a Trump. Y el declive no es por el debate solamente que hizo un mal debate. El declive se va a continuar viendo en los próximos meses hasta noviembre. Hay quienes incluso dicen, claro, los demócratas están de alguna manera amarrados a Biden, porque reconocer o cambiar y decir que él no va a poder sostener una campaña, y menos una presidencia de cuatro años, también lo pone en tela de juicio hoy, que es en la Casa Blanca. Por supuesto. Pero igual, hasta, digamos que ese declive gradual, y hasta febrero del año que viene, que le toca gobernar, tiene momentos de lucidez y tiene momentos que pierde algo de la lucidez. No es tan grave. Y está la vicepresidenta si hace falta para sustituirlo. La otra parte del dilema es que cualquier otro candidato que se elija por consenso, porque ya no se puede hacer primarias, Biden fue electo en las primarias, en la convención de agosto, que es cuando ya se oficializa al candidato, ese futuro candidato, que muchos hablan del gobernador de California, o la gobernadora de Michigan, o la misma Kemala Harris, la vicepresidenta, en todas las encuestas ellos están detrás de Trump, primero. Segundo, ellos van a tener que ir a una campaña electoral que va a comenzar para ellos en agosto, y las elecciones son en noviembre. Y en realidad la campaña en Estados Unidos empezó en febrero con las primarias. Entonces, el Partido Demócrata lo tiene muy difícil, sea cual sea la decisión que tomen, sin Biden o con Biden. Pero yo creo que lo más sano es que haya un sustituto de Biden, porque tienen algo más de chance si lo hacen. Y no creo que Biden va a decir hoy mismo, o mañana, o la semana que viene, me voy, si es que se está hablando de esa decisión. Creo que es algo que se va a ir a cuentagotas filtrando, y que se va a debatir finalmente en la convención de agosto. Bueno, tendremos entonces oportunidad de conversar sobre el tema, y cómo finalmente se concreta la candidatura demócrata. Sí, cómo no. Muchas gracias, Ariel Segal, por tu presencia acá. La próxima vez conversaremos sobre temas de otro tipo, como las guerras en curso en Ucrania y en el Medio Oriente. Gracias por tu presencia, por hablarnos hoy sobre el Reino Unido y sobre Estados Unidos. Vamos a una pausa, noticias en la radio y pausa conversada en la televisión, Marla. Así es. Regresamos.